Es que no me puedes dejar en paz, eso es todo lo que tienes, bruja, no me hagas reír, toma esto. Eso está mal, a este paso perderé, lo peor es que hemos estado luchando 3 días y 3 noches y no veo ninguna diferencia. Esta bruja sabe defenderse muy bien, pero hay algo extraño en ella, ser bruja significa que sigue siendo humana, a pesar de ser una sirvienta del mal, no es para que tuviera esta fuerza. Controla el viento, eso es muy raro, solo ciertos grupos de magos y hechiceros muy antiguos son capaces de hacer eso. ¿Qué está ocurriendo aquí entonces? Yo poseo el elemento del rayo y el fuego, entre otras cosas más peligrosas, pero aún no las puedo controlar por completo, hasta que me acostumbre a este cuerpo humano. Bruja maldita, dime qué o quién eres. Emos, dijiste, hay otros como yo, él por qué no me lo contó, quién me está ocultando, no confía en mí. Supongo que ese tal demonio es mucho más fuerte que tú, bueno, eso no importa, será interesante matar a un ser inmortal como tú. Me presentaré, yo soy Luz Nocturna, enviado del único y poderoso señor de la Luz, cuyo deber es vigilar a la humanidad y derrotar a las entidades surgidas de las nieblas como tú, para su protección. Entonces, True Luck, ven por mí y acabemos con esto de una buena vez, ¿te parece? Es mejor cambiar a otro lugar mucho más cómodo. ¿Qué es lo que está planeando Ager? Un tornado, ¿en serio? Muy bien, tú me obligaste. No es para que utilizara esto aquí, pero no tengo otra opción. Soy bueno matando seres inmortales en el TUR. Cuando estaba en las alturas, desarrollé una técnica muy letal, que me la prohibieron, a pesar de que aún no está bien desarrollada del todo. Pero, supongo que servirá contigo. Aquí vamos. Después de todo, eso fue muy peligroso. Si me hubiera descontrolado un poco más, hubiera destruido todo el bosque. Y yo de paso. Ocuparé mi percepción para salir de una vez de aquí. Un momento, ¿quiénes están por ahí? Aún percibo presencias malignas. Ya veo, estuvieron observando todo este tiempo. Bueno, no tengo tiempo para lidiar con cosas como ustedes. Es mejor irme. Ya es hora de irme. Pero antes, suscríbanse, denle like y comenten. Nos seguimos viendo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video